Es imprescindible para España como país y como sociedad que se logre algo. Yo siempre lo hablé en este programa desde hace muchísimo tiempo, que si la derecha no se unía, lamentablemente nunca íbamos a poder sumar para poder contrarrestar lo que pasaba en la izquierda. ¿Por qué? Porque el sistema de dónde hizo lo que hay, las circunstancias son las que son y ya está. Ahora se está haciendo tarde, se está haciendo tarde, pero por lo menos que se haga. Lo peor que puede ocurrir es lo que le veo a algunos políticos, sobre todo del centro derecha y de derecha, es como yo les intento leer entre palabras, porque muy difícilmente te dicen las cosas directas a la cara, pero se huele algo así como que estoy deseando que Sánchez se la pegue para entonces llegar yo de liberador de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si se la pega Sánchez, nos la pegamos todos, los que estamos aquí y todos los que nos están viendo en la televisión. Quiero decir, el dejar que se estrelle, es que nos va a estrellar a todos. Solamente para yo decir que ahora vengo yo a salvar la patria, es como quemar el barco para que nos hundamos todos. Entonces, punto número uno, cambiar prioridades. La prioridad primera, valga la redundancia, es el país y los españoles. La segunda, el partido político. Y la tercera, el político como tal. En el PSOE vemos que muchas veces el político es el que es la prioridad. En otros partidos es el partido la prioridad. Pero pocas veces, pocas veces, y mira que llevo yo, y tú, y todos nosotros muchos años leyendo y estando en la política, muy pocas veces apartamos las prioridades del partido político para las prioridades del país, que son las que debieron haber sido antes de las elecciones. Javier, perdóname. Sí.